El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que al mediodía de este viernes se habilitaría la circulación vehicular en la Panamericana Norte, sector Guayabamba. En el kilómetro 10, el paso fue cerrado desde el domingo pasado a causa de un derrumbe. A través de un comunicado, se indicó que avanzan los trabajos de estabilización del talud. El miércoles se culminó el lavado manual de los taludes y el riego Soiltag, que es un plástico que impermeabiliza y recubre el material. Adicionalmente, se trabaja en la colocación de una geomalla para evitar futuros deslizamientos. En coordinación con Panavial, concesionaria a cargo de las obras de ampliación de la vía y la Secretaría de Gestión de Riesgos, se realizan evaluaciones permanentes de los trabajos previo a la apertura de la vía, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. En el comunicado, el ministerio recalcó que la prolongación del cierre de la carretera se dio a causa de la inestabilidad del material y la presencia de fuertes vientos. En la terminal de Ibarra, existen las suficientes unidades que brindan el servicio por las vías alternas a un costo de 4 dólares, que es el rubro que se fijó por la Agencia Nacional de Tránsito de manera temporal. Me imagino que este fin de semana ya se habilitará la vía. A nuestra sala de redacción se nos informó que en horas de la tarde se habilitó la vía de forma completa para todo tipo de transportación. Sin embargo, se continuarán efectuando los trabajos pertinentes para evitar complicaciones. La decisión se tomó después de una evaluación realizada por los técnicos de Panavial, el Ministerio de Obras Públicas y el Escuadrón de Carreteras de la Policía Nacional. Con imágenes de Alex Godoy, Sofía Vega, Prisma Informativo.